bueno aquí estamos el 18 de octubre llegando a la plaza del pilar hace una tarde fenomenal 25 grados 27 me convienta el compañero llegando a la plaza del pilar fíjate que mogollón me parecía mal estar en la plaza del pilar y no sacar a la señorita pirática y ahora habiendo hecho la visita de rigor así que nos vamos a donde están todos y hay que travesar esto de aquí atrás así que a ver qué pasa fijaros qué montón de gente ha venido estáis listos bueno ya salimos a la ruta del año 35 saludar 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 9 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 21 20 metros la ruta de año la ruta de año está concluida felicidades a las que han venido en la pesta Y felicidades también, felicidades, el que no salen del meandro, el que no salen del meandro, el que no salen del meandro, es una de las mejores que me he pasado, ha sido muy intensa. Muchísimas gracias por haber estado ahí viéndonos, espero que salga decente el vídeo, porque hemos patinado más que grabar, la verdad, ha sido muy interesante la ruta, así que es lo que he pasado. Nos han dejado entrar. Esa chica, tía. Y esa chica también nos ha dejado entrar. Hola, muy buenas, ¿os ha gustado el vídeo de la Ruta Danger? Espero que sí, supongo que habrá sido muy corto porque aún no lo he editado. Estamos aquí con Bonus La Muela, Bonus Especial Ruta Danger La Muela. Hemos venido aquí, aquí hay unas bajaditas por aquí, unas pequeñas bajadas, como podéis ver. Y vamos a ver qué tal se da el día de hoy. Está aquí el Mike. Mike, saluda. Y causa. También está Bukanan. Vamos a ver qué tal se nos da bajar por aquí. Y nada.